y un incendio consumió una panadería y afectó de manera parcial un supermercado la madrugada de este lunes en el municipio de Villa González en la provincia de Santiago. Las llamas fueron controladas por miembros del cuerpo de bomberos en esa demarcación y de momento se desconocen las causas del siniestro que sorprendió a los municipios de la referida localidad. La panadería se quemó su totalidad de acuerdo con el reporte de los bomberos y nadie resultó herido a causa del siniestro que generó una gran humareda.